Primero que todo les quiero agradecer a todos por venir el día de hoy a ver este grandioso evento sobre este tema, el cual es bien importante. También le quiero agradecer a Chris Rosborough por aceptar la invitación de discutir este tema, igual que a Joseph Farah por sacar tiempo de su calendario bien ocupado para viajar desde Washington D.C. a moderar este debate. Primero que todo les quiero dejar saber que esto no es un tema salvífico, no es un tema de salvación. Esto se trata de si deberíamos o no deberíamos. Dios no nos obliga a hacer nada. Tanto es, no tenemos que hacer nada, pero Él nos anima a que hagamos. Entonces este debate se va a enfocar en el si deberíamos o no y es bien importante como vamos a descubrir esta noche. Comenzando les quiero mostrar y dar un resumen en la historia. Desde la creación hasta el día de hoy, la intención original de Dios es importante de que entendamos su intención original y si esa intención original era de que guardáramos el Shabbat, en hebreo el Shabbat, por toda eternidad. Entonces volvemos a Génesis 2, capítulo 2, donde dice lo siguiente. Y en el séptimo día completó Dios la obra que había hecho y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó. La palabra ahí en hebreo es Kadosh, lo cual es el ser santos y separados. Tanto es, es la misma cosa que Él nos pide que seamos, que seamos separados y seamos santos. ¿Por qué en Él reposó de toda la obra que Él había creado y hecho? Vayamos ahora a Marcos 2, 27. Vamos a ir por bastante escritura. Solo tengo 20 minutos para dar un mensaje de 4 horas. Pero Marcos 2, 27 dice, el Shabbat se hizo para el hombre y no el hombre para el Shabbat. Así que el hijo del hombre es señor del Shabbat. Entonces aquí está la pregunta. Mucha gente dice que el Shabbat no fue dado sino solo a Israel. Pero, pero como pueden ver, las escrituras dicen lo contrario. Aquí dice, Jesús mismo dice, el Shabbat fue hecho para el hombre. ¿Y cuándo fue hecho? Yo le sugiero que fue hecho durante la creación, mucho antes de que el hombre pecara. La intención de Dios, si el hombre no hubiese pecado, y déjeme le sugiero esto a todos ustedes aquí hoy, si el hombre no hubiese pecado, esto no fuera un debate el día de hoy. Estuviésemos guardando el Shabbat en el séptimo día exactamente como lo creó, exactamente como lo santificó, exactamente como lo ordenó. Y en Génesis 1, 14 dice, entonces dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sean para señales y para estaciones y para días y para años. Y lo que les quiero mostrar en las pantallas es que la palabra estaciones no significa primavera, verano, otoño e invierno. Es muy confuso en español, en el hebreo es Moedim, lo cual es el Strong's 3259 y eso es lo que significa. Correctamente una cita, es decir, un tiempo fijo o estación, específicamente un festival. En consecuencia una asamblea, unirse para un propósito definido. Técnicamente la congregación, por extensión lugar de reunión, el tabernáculo. También una señal, como designado de antemano, determinado, señal, tiempo, lugar de, solemne, asamblea, congregación, festejo, solemnidad. Están viendo lo que el Strong's trata de decir. De que Dios en actualidad, desde el principio de la creación, jamás tuvo la idea de que todos los días eran iguales. Él puso el sol, la luna y las estrellas en los cielos con un propósito, el establecer los tiempos y estaciones de sus aniversarios, de cuando se quiera reunir con su pueblo. Entonces desde el principio, el Shabbat, las fiestas, las fiestas de Dios, las convocaciones santas del Señor, fueron separadas para que nosotros no decidiéramos cuándo. Él es el único creador del universo y Él puso las estrellas en los cielos para que no falláramos a sus citas y a sus estaciones. Tanto así que el Mesías nació bajo una señal. Él dice que en las estrellas está la señal de su segunda venida. Entonces si la discusión y el debate es de que podemos escoger el día, entonces estamos ignorando por completo el propósito de que Dios creó el sol, la luna y las estrellas para tales citas. El caso también se ha hecho de que el Shabbat no es encontrado en el libro de Génesis y de que los mandamientos solo fueron dados en la montaña Sinaí. Y sí, fueron dados en la montaña Sinaí, ahí fueron escritos. Como a hijos rebeldes que el padre dice, se los voy a escribir, no me hagan bajar. Vemos los mandamientos por todo lado, a lo mejor no detallados, pero vemos a Abel y Caín llevando sacrificios antes de que los mandamientos fueran dados. Vemos en Génesis 26.5 que dice, Abraham me obedeció y guardó mis ordenanzas, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y la palabra hebrea para ley ahí es Torah. Antes de que la Torah fuese dada, había una relación, estaba en el corazón, era obvio que les había dado algo. En Génesis capítulo 7, todos conocemos la historia de Noé, de que llevó dos por dos. No señor, él tomó dos por dos, pero de los animales impuros. En Génesis capítulo 2, él dice que lleve de los animales limpios siete parejas. Entonces claramente antes de Levíticos 11, cuando da las leyes dietéticas en la Torah, Dios ya había entregado estas leyes en el jardín. Por esto es que él ya sabía que era un animal impuro o limpio. Podemos ver en Génesis capítulo 16 que el Shabbat había sido entregado antes de Sinaí. ¿Cómo sabemos eso? Porque en el capítulo 16, él le dice al pueblo que no salgan a recoger maná en el Shabbat. Él les dice, vaya, recojan el doble, pero más vale descansen al siguiente día. Y esto es mucho antes de Sinaí. Vayamos a Isaías 56.6, donde podemos descubrir que hasta los gentiles son animados a que guarden el Shabbat. Y dice, y a los extranjeros, la palabra ahí es goim, gentiles, que se alleguen al Señor para servirle y para amar el nombre del Señor, para ser sus siervos a todos los que guardan el día de reposo sin profanarlo y se mantienen firmes en mi pacto, yo los traeré a mi santo monte y los alegraré en mi casa de oración. Y termina con estas poderosas palabras, sus holocaustos y sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Pero para poder entrar a la casa de oración de todos los pueblos, hay que guardar el Shabbat. Algunos dicen que el Shabbat no es encontrado en el Nuevo Testamento. Se encuentra en todo lado en el Nuevo Testamento. Tanto es, la pista más clara de que el Shabbat está en todo lado es esta. Si yo le doy 10 mandamientos a mis hijas y ellas solo cumplen 9, y no cumplen uno de ellos, ¿de cuál es el que yo voy a hablar? Del que no están cumpliendo. Entonces yo les sugiero que él no tiene que hablar del Shabbat del séptimo día en detalle, porque están en Jerusalén, todos son judíos y todos guardan el Shabbat. Él no lo tiene ni que mencionar porque es conocimiento común. Miren lo que dice en Mateo 5.17. No penses que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderán ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley hasta que toda se cumpla. Y lo siguiente no lo citamos lo suficiente. Cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos a un de los más pequeños, y así lo enseñe a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y amigos, Apocalipsis 21 nos dice exactamente cuándo van a pasar el nuevo cielo y la nueva tierra. Dice que van a pasar después del milenio, donde no habrá ni más muerte, ni más dolor, ni más lágrimas. Entonces, como todavía tenemos todo eso, no ha pasado ni una jota ni una tilde de la ley. También les sugiero que el Shabbat no es uno de los mandamientos más pequeños. Es uno de los primeros cinco de los mayores. Entonces, si dice que será llamado pequeño por romper de los más pequeños de estos mandamientos, ¿cuánto más por romper uno de los mayores? El Shabbat está incluido dentro de la sombrilla entera de todos los mandamientos de Dios. Pablo dice en Romanos 3.31, ¿anulamos entonces la Torah por medio de la fe? ¿La fe en Yahshua? No, a lo contrario, confirmamos la ley. La ley sin duda alguna incluía el Shabbat. Si Pablo se atrevía a decir que confirmaba la ley, pero no guardaba el Shabbat, hubiese sido apedrado instantáneamente. Era claramente entendido. Primera de Juan 5.2 dice, En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos si sus mandamientos no son gravosos. Y déjenme les digo lo que es bien obvio. El Nuevo Testamento no existía porque no había sido escrito todavía. De lo único que pudo haber estado hablando Juan, el más judío de los apóstoles es del Tanakh, lo que llamamos el Antiguo Testamento, la Torah, los mandamientos de Dios, donde claramente está el cuarto. Apocalipsis 14.12, aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Yahshua, Jesús. En la revelación, en la tribulación, podemos ver que el pueblo de Dios es definido por dos cosas, no solamente en la fe en Jesús, sino que también compruebas tu amor por Dios, como dice Primera de Juan 5, guardando sus mandamientos. Entonces tenemos una bella y hermosa conexión o una dicotomía que se une para revelar una imagen mucho más hermosa, de comprobar tu verdadero amor por Dios, como lo hacemos el uno con el otro. Imagínense en un matrimonio donde el esposo nunca ha ganado por su esposa para comprobar su amor. Si no les parece suficiente en la línea de tiempo, hasta en el milenio tenemos que guardar el Shabbat. Isaías 66 dice, Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, declara Yahweh, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y sucederá que de luna nueva en luna nueva, y de día de reposo en día de reposo, Todo mortal, no solo el judío, todo mortal vendrá a postrarse delante de mí, declara Yahweh. Entonces yo le digo a los que no creen que hay que guardar el Shabbat hoy, que hasta en el milenio, amigos míos, vamos a guardar el Shabbat y es importante. Tanto así que hay castigos establecidos para todo aquel que no lo guarde. Y qué tal lo que dice Zacarías 14, 16, que no solamente estaremos guardando el Shabbat, sino también la fiesta de tabernáculos, y que no caerá lluvia en esos lugares de la tierra que no lo hagan. Entonces, tenemos que el Shabbat fue dado al hombre en el jardín en el séptimo día y fue determinado por eternidad. Al hombre se le olvidó el Shabbat. Estuvo tanto tiempo en Egipto que hasta se le olvidó el nombre de su Dios. Moisés no conocía el nombre de su Dios. Yahweh entonces se reintroduce a sí mismo ante ellos, lo escribe en piedra y les dice que lo recuerden. Jesús guardó el Shabbat, así como todos los cristianos apostólicos. El Shabbat se instituye en el milenio, así como los días festivos. Fue solo después de la destrucción del templo, la afluencia de los gentiles y la decimoctava bendición modín que maldijo a los cristianos en las sinagogas que los cristianos comenzaron a separarse de las raíces de su fe. Ellos comenzaron a adoptar una mezcla de paganismo y verdades bíblicas en sus iglesias. De hecho, no fue ni Dios, ni Yahshua, ni los discípulos que cambiaron el Shabbat, mas la idea fue del hombre y su antisemitismo que cambiaron el Shabbat de su raíz bíblica. Mientras el tiempo pasaba, la iglesia primitiva se alejaba más y más y sus líderes se parecían más a los fariseos, cambiando los mandamientos de Dios por tradiciones de hombres, haciendo la cosa que Dios dice que es eterna, atadura y poniéndole el título de insignificante. Adriano, en el 135, Después de la rebelión de Barcova, hizo ilegal el estudiar la Torah, la circuncisión y el guardar el Shabbat, lo cual puso una gran presión en los cristianos de aquel día, para que se distanciaran de sus hermanos judíos con tal de sobrevivir. Determinando finalmente cuál día ellos querían para el Shabbat, en el 321 DC, el emperador romano Constantino dijo lo siguiente, Hacer todos los jueces y gente común de todas ocupaciones, oficios y comercios, descansar en el venerable Día del Sol, desde ese día en adelante. No había manera de que tú te fueras contra la iglesia, porque la iglesia y el Estado eran uno en aquellos días. Y si lo hacías, te ibas a encontrar a ti mismo descomulgado, y si no, muerto, y miles murieron por guardar el Shabbat. Este tema no fue simplemente un tema en blanco y negro fácilmente arreglado en la cruz. Podemos ver que esto ha continuado siendo un debate a través de los siglos, a través de Martín Lutero y hasta en el día de hoy. La única diferencia con el debate hoy es que ninguno de nosotros va a matar al otro porque está equivocado. Pero en tiempos antiguos, el oeste... Espero que no. En el 325 DC, el Papa Silvester oficialmente llamó el domingo el Día del Señor. Y miren esto, tres años después, en el 338 DC, Eusebio, el obispo de la corte de Constantino, escribió, Todas las cosas que eran el deber de hacerlas el Shabbat, hemos transferido para el Día del Señor, el primer día de la semana, como más apropiadamente pertenece a ese día. Y si analizamos la doctrina del Catecismo Católico, podremos encontrar lo siguiente. Esto es lo que podemos encontrar para conversos. ¿Cuál es el Día del Shabbat? Ellos dicen el Sábado es el Día del Shabbat. ¿Por qué observamos el domingo en vez del Sábado? La Iglesia Católica responde, Observamos el domingo en lugar del Sábado porque la Iglesia Católica, en el Concilio de la Odisea, transfirió la solemnidad del Sábado al domingo. ¿Por qué sustituyó la Iglesia Católica el Sábado por el domingo? La Iglesia sustituyó el Sábado por el domingo porque Cristo resucitó un domingo y el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles un domingo. Claro que el día de hoy, con la arqueología moderna y documentos históricos, sabemos que no sucedió un domingo. ¿Con qué autoridad sustituyó la Iglesia el Sábado por el domingo? Y miren esto, la Iglesia sustituyó el Sábado por el domingo por la plenitud de ese poder divino que Jesucristo otorgó en ella. Hay hasta obispos que dicen que aquellos que guardan el Sábado en el domingo están bajo la autoridad de la Iglesia Católica Romana. Los registros históricos comprueban, señoras y señores, que el Sábado estaba por todo lado a través de los siglos. Tenemos a Sócrates Escolástico en el quinto siglo declarando lo siguiente, porque aunque casi todas las iglesias alrededor del mundo celebraron los misterios sagrados de la Cena del Señor durante el Sábado todas las semanas, sin embargo los cristianos de Alejandría y en Roma, en cuenta de alguna tradición antigua, adoración pagana al sol, han cesado de hacer esto. Otro historiador confirmando esto dice, la gente de Constantinople y en casi todo lugar se reúnen juntos en el Shabbat, como también en el primer día de la semana, la cual costumbre nunca fue observada ni en Roma ni en Alejandría. Amigos, déjenme les hago una pregunta que les debe tocar el corazón esta tarde. ¿Quién terminó reinando el mundo? Roma. Y aquel que reina es el que determina las reglas. El día de hoy mi argumento es el siguiente. Número uno, el Shabbat fue dado al principio de la creación, y es claro que la intención original de Dios es para todo hombre y por eternidad. Mi contrincante tendrá que comprobar que nunca fue la intención de que el Shabbat se guardara en el jardín o en el milenio y que no fue dado al hombre como una bendición de descanso. Número dos, los relatos históricos comprueban que el Shabbat bíblico fue cambiado sin autoridad bíblica y este cambio nunca fue dado ni por Dios, ni Yeshua, ni sus discípulos, sino que pasó a través del tiempo mientras los cristianos gentiles se separaban de sus raíces. Había una crisis de identidad entre los cristianos gentiles mientras eran sacados de las sinagogas. Ellos naturalmente crearon su propia interpretación de las escrituras que los distanciara de sus hermanos judíos. Recuerden que el 99% de todos los citados padres de la iglesia tenían una historia de politeísmo y paganismo, tratando de entender una Biblia judía en una cultura judía en el lenguaje hebreo, con antisemitismo. Eso fue una fórmula para desastre desde el comienzo. Mi oponente tendrá que comprobar donde está la profecía en la Biblia que dice que la señal de su pueblo, como Dios lo llama, o uno de los primeros cuatro mandamientos, tendría que cambiar. Pues Amos 3.7 dice, Ciertamente el Señor, Dios, no hace nada sin revelárselo a sus profetas primero. También nos tendrá que explicar si la intención de Cristo era de abolir el Shabbat, la señal y regalo de Dios a su pueblo, y los apóstoles sabían esto y lo enseñaron, porque es que no hay ningún versículo claro en toda la Biblia, declarando este cambio y el por qué. Señoras y señores, ¿dónde está el debate? Este sería el cambio más grande y derrástico en toda la profecía bíblica, y no hay ni un solo diálogo sobre el tema, ni adentro ni afuera de las escrituras bíblicas. ¿Dónde está el debate? Porque es que no hay un alboroto entre los judíos. Mataron a once de los doce discípulos, amigos míos, y no hubo ni una sola acusación sobre ellos de guardar el Shabbat o no guardar el Shabbat. Si ellos hubiesen enseñado a sus conversos de que rompieran el Shabbat o que todos los días eran iguales, los hubiesen llevado directo al Sanedrín según ley oral y tradición judía, y los hubiesen apedrado y matado al instante. Trataron lo mismo con Pablo, si recuerdan. ¿Y qué dijo él? Él dice, ellos me acusan de enseñar en contra de la ley de Dios. ¿Y qué es lo que sucede? Fue aconsejado por el nazi Santiago de hacer un voto nazareo. Y él lo hace para comprobar que no está enseñando en contra de la ley de Dios, lo cual incluye el Shabbat. Por último, mi oponente tendrá que comprobar cómo es que algo que es llamado atadura en la cristiandad ha sido de tanta bendición para miles de cristianos en todo lugar. Si guardar el Shabbat en el día que la Biblia dice esa atadura, cómo es que tanta gente está siendo sanada, matrimonios y familias están siendo restauradas y todos dicen que es por causa de empezar a guardar el Shabbat. ¿Será que de pronto es verdad lo que Dios dijo en la montaña Sinaí? Cuando dijo, pongo delante de ustedes bendiciones y maldiciones. Bendiciones. Si guardan mis mandamientos. ¿Será que Dios trataba de ponernos en atadura, amigos míos, en el jardín? Dios nos dijo que no comiéramos del árbol del bien y del mal. Pero la serpiente vino y nos murmuró en el oído. Dios no quiso decir lo que dijo. Él sabe que si comes de ella serás más como él, tus ojos serán abiertos y lo podrás adorar mucho mejor. Yo le sugiero a ustedes el día de hoy que esta misma estrategia es la que ha usado con el Shabbat. Él no quiso decir lo que dijo. Abre tus ojos y mira que el domingo es un día mucho mejor para celebrar el Shabbat. Igual, a Dios ni siquiera le importa cuál día tú escojas. No importa. Yo creo que el enemigo le ha robado gigantescas bendiciones al pueblo de Dios porque continuamos cayendo en estas trampas engañosas. Yo creo que la carga cae sobre mi oponente para comprobar que Dios no quiso decir lo que dijo y para que nos explique a todos cómo es que lo que Dios llama una bendición ahora se ha convertido en atadura y maldición. Amigos, desde el comienzo de este debate que comenzó ciertamente cuando los gentiles de la decimoctava bendición donde el pueblo judío y los gentiles se reunían juntos en el Shabbat como nos muestra la historia pero eventualmente los cristianos crecieron tanto que se volvieron insoportables para los judíos y mientras los judíos decían las 17 bendiciones agregaron una. Y en esa decimoctava bendición había una maldición para los cristianos. Los cristianos no la querían leer por lo cual eran acusados de herejía, eran echados de las sinagogas y ahí comenzó el antisemitismo en la iglesia. Amigos míos, hemos llegado al mismo lugar donde hemos caído en las mismas tácticas del enemigo y yo sugiero que volvamos al principio hacia la restauración de todas las cosas y nos aferremos fuertemente a las bendiciones que ni siquiera sabíamos que nos faltaban. Gracias. Y ahora Chris Roseborough presentará su declaración de apertura de 20 minutos. Primero que todo le quiero agradecer a Passion for Truth por invitarme a este debate y le quiero agradecer a Jim Staley por presentarnos con un rápido resumen de su posición teológica basada en este tema. Mis observaciones estarán dirigidas a esta conclusión. Bueno, ¿cómo respondemos a esta pregunta? ¿Deberíamos guardar el Shabbat o no como cristianos? Bueno, esta pregunta no puede ser respuesta solamente mirando los pasajes bíblicos que hacen referencia al Shabbat. El mandamiento de recordar el día de reposo y santificarlo no se sostiene solo más es parte de una red inseparable de mandamientos entregados por Yahweh comúnmente llamados como la Torah o el pacto mosaico. Por lo tanto, esta pregunta no puede ser respuesta estudiando lo que la escritura enseña solamente especialmente en referencia a los cristianos que están bajo un pacto diferente al pacto mosaico. ¿Ok? Entonces, mi metodología esta tarde hará esto. Yo demostraré que los avatarianos especialmente en el movimiento de raíces hebreas y los adventistas del séptimo día y yo entiendo que Jim Staley no está en las raíces hebreas aunque sostiene una posición muy similar pues no entienden correctamente la relación entre los cristianos y el pacto mosaico y esto es en parte por una hermeneutica equivocada y explicaré eso más tarde en dos versículos claves Éxodo 31 versículo 16 y Mateo 5 del 16 al 18 de los cuales Jim acabó de hacer referencia. Después que entendamos esos pasajes correctamente podremos entender lo que el resto del Nuevo Testamento dice en referencia a la función de la Torah y nuestra relación con ella como cristianos y finalmente demostraré que los padres de la iglesia primitiva entendían correctamente esta relación y este hecho nos proveerá con la explicación de por qué ellos adoraban en el día del Señor el domingo en vez del Shabbat ahora antes de comenzar una palabra en hermenéutica yo sé que es una palabra elegante en teología y si usted es un estudiante en seminario le aconsejo que use esa palabra te conseguirá una cita con una chica lo traté una vez ahora estoy casado ok pero básicamente hermenéutica es el estudio y disciplina de interpretación bíblica y una de las claves de hermenéutica es el poder entender correcta referencia me van a escuchar usar ese término varias veces hoy y básicamente explicar la importancia de una correcta referencia en actualidad de ese texto a qué se refiere si usted malinterpreta una referencia se puede meter en muchos problemas entonces les quiero contar una historia del señor y la señora Snodgrass ahora la señora Snodgrass es una persona que es muy parecida a nosotros ella detesta estar atrancada en tráfico y por los últimos meses ella ha pasado sus días soñando con ser la dueña de un carro rojo deportivo ella hasta recientemente ha sido vista en los concesionarios de carros probando carros deportivos de todo modelo y soñando con el día que va a poder zigzaguear sin problema a través del tráfico ustedes saben ir a través del tráfico y todas esas cosas en su nueva máquina roja con mucho poder ahora sabiendo que su cumpleaños estaba por llegar ella le empezó a dejar pistas de lo que quería para su cumpleaños al señor Snodgrass y cuando él finalmente le preguntó qué quería para su cumpleaños ella no quería ser tan directa entonces ella le dijo cariño yo he estado soñando con tener algo que puede ir de 0 a 200 en menos de 4 segundos ahora el cumpleaños de la señora Snodgrass llegó y ella estaba tan llena de emoción así como un niño siente cuando llega el día de la navidad aunque ustedes no celebran eso aquí por lo que entiendo pero cuando la señora Snodgrass abrió su regalo en vez de encontrar las llaves para un nuevo carro rojo deportivo encontró una bácula de baño servicio funeral para el señor Snodgrass va a ser este martes por la tarde bueno el punto de esta historia es demostrar la importancia de entender referencia aunque una bácula de baño si puede ir de 0 a 200 en menos de 4 segundos esa no era la referencia de la cual la señora Snodgrass estaba hablando cuando ella le dijo al señor Snodgrass lo que quería para su cumpleaños entonces el apropiadamente entender una referencia no solo te puede salvar la vida como al señor Snodgrass también te puede ayudar a entender la palabra de Dios apropiadamente entonces vayamos a Éxodo capítulo 31 versículo 16 y notan que yo no tengo pantallas entonces me pueden seguir por favor los hijos de Israel guardarán pues el día de reposo celebrándolo por todas sus generaciones como pacto perpetuo ahora yo debería poner un eco en eso perpetuo etuo 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 ahora mirando esto rápidamente parece muy claro y sencillo de que deberíamos guardar el Shabbat por toda la eternidad tanto así no es eso lo que la palabra pacto perpetuo significa en actualidad no cuando le prestas atención a la referencia del texto descubrirás que no está diciendo que el Shabbat debe de ser observado por eternidad ahora para demostrar por qué este es el caso vamos a mirar a otras referencias en el libro de Éxodo que usan este mismo lenguaje Éxodo capítulo 21 versículos del 2 al 6 dicen lo siguiente si compras un siervo hebreo te servirá 6 años pero al séptimo saldrá libre sin pagar nada si entró solo saldrá solo si tenía mujer entonces su mujer saldrá con él si su amo le da mujer y ella le da luz a hijos e hijas la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo pero si su siervo si su siervo insiste diciendo amo a mi señor a mi mujer y a mis hijos no quiero salir libre entonces su amo lo traerá a Dios y él lo traerá a la puerta o alquicial y su amo le rodará la oreja con una lesna y él le servirá para siempre para siempre 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 pregunta ¿está en actualidad Yahweh diciendo que alguien va a ser el esclavo de otra persona por eternidad? bueno antes de responder eso vayamos a otro pasaje Éxodo capítulo 27 versículos del 20 al 21 y dicen esto y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado para que la lámpara arda continuamente en la tienda de reunión fuera del velo que está delante del testimonio Aarón y sus hijos la mantendrán delante del señor desde la tarde hasta la mañana será estatuto perpetuo para todas las generaciones de los hijos de Israel bueno ¿dónde está esa lámpara hoy? no existe la palabra de Dios dice que es un estatuto perpetuo ¿se está contradiciendo la palabra de Dios? ¿cómo puede ser esto un estatuto para siempre cuando no hay manera de observar ese estatuto? bueno la respuesta es simple la palabra en juego en esos tres textos es la palabra hebrea olam y la pregunta que nos tenemos que hacer es si la referencia en Éxodo 31.16 nuestro texto original es eternidad o otra cosa ahora cuando haces el estudio etimológico encontrarás que la palabra olam no siempre significa eternidad mas varias veces solo se refiere a una duración de tiempo como H.M. Rico escribió correctamente en su libro del sábado al día del señor él escribió lo siguiente para siempre hablando de cosas espirituales y destinos futuros etcétera significa sin fin también se usa cuando se habla de leyes para indicar que todavía están siendo enforzadas y se mantienen permanentes en tal caso indica que la ley es incambiable e inmutable mientras el sistema del cual es parte dure como el erudito del antiguo testamento Harold Dressler notó el Shabbat no es una ordenanza universal para toda humanidad mas bien es visto como una institución específica para Israel como señal del pacto que debía durar solo lo que durara ese pacto no para siempre próximo pasaje Mateo 5 del 17 al 18 no penséis que he venido a abolir la ley Jesús está hablando aquí o los profetas no he venido para abolir sino para cumplir porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley hasta que toda se cumpla ahora sabatarianos de toda clase leen mal este texto y piensan que la referencia que dice que hasta que pasen el cielo y la tierra significa que la ley mosaica va a estar en efecto hasta que pasen el cielo y la tierra o hasta el milenio esto es un mal entender del texto que puede ser muy fácilmente arreglado leyendo los comentarios de los eruditos y también implementando principios hermenéuticos específicamente aquel principio que dice que escritura interpreta escritura y que los pasajes claros siempre gobiernan pasajes no muy claros y nunca del lado contrario ahora si este pasaje está diciendo que la ley mosaica está en efecto hasta que el cielo y la tierra pasen entonces la biblia se está contradiciendo y aquí está por qué hebreos 10 dice esto la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas hebreos 10 9 dice esto el quita lo primero el pacto para establecer lo segundo noten que el dice que lo quita hebreos 7 del 11 al 12 ahora bien si la perfección era por medio del sacerdocio levítico pues por ahí recibió la ley y el pueblo que necesidad había de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no designado según el orden de Aarón porque cuando se cambia el sacerdocio necesariamente ocurre también un cambio de la ley romanos 10 4 porque cristo es el fin de la ley para para justicia para todo aquel que cree Galatas 3 19 para que fue dada la ley fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa en Galatas 3 del 23 al 26 y antes de venir la fe estábamos encerrados bajo la ley confinados para la fe que había de ser revelada la ley ha sido nuestro guardián para conducirnos a cristo a fin de que seamos justificados por la fe pero ahora que ha venido la fe ya no estamos bajo 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 un guardián o sea que ya no estamos bajo la ley pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús Romanos 6 14 pues el pecado no tendrá dominio sobre vosotros pues no estáis bajo la ley sino bajo la gracia todos estos claros pasajes de que los cristianos no están bajo la ley y el libro de Hebreos lo hace bastante claro de que la ley solo era sombra de cosas buenas por venir en vez de la verdadera forma de estas realidades por lo tanto la referencia de la frase hasta que pasen el cielo y la tierra no es la idea de que la ley estará en efecto hasta el final del mundo tanto es si usted hace su tarea descubrirá que eruditos como RT France John P. Meyer y Robert J. Banks todos notaron que la frase hasta que el cielo y la tierra pasen es una declaración idiomática es similar a nuestra frase hasta que el infierno se congele el significado de este modismo es eso nunca va a suceder y cuando entiendas este hecho podrás entender correctamente a la referencia que esta escritura está apuntando no está diciendo que la ley estará en efecto hasta el final del mundo sino que nada de ella desaparecerá hasta que se cumpla tanto es la palabra griega en esta oración tiene dos cláusulas en la palabra hasta y la segunda gobierna todo lo demás hasta que todo se cumpla o como Briegel declara y cito esa era la idea no la cantidad de tiempo que la ley debería durar sino la certeza de que no fallaría en cumplirse y eso es exactamente lo que Jesús hizo él cumplió la ley como dijo que lo iba a hacer por esto es que ya no estamos bajo la ley y eso incluye sus requerimientos de tener que guardar el Shabbat Hebreos capítulo 8 del 6 al 7 dice esto pero ahora él hablando de Jesús ha obtenido un ministerio tanto mejor por cuanto es también el mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto no se hubiera buscado lugar para el segundo cuando él dijo un nuevo pacto hizo anticuado el primero el pacto mosaico según Hechos 8 es anticuado según Cristo y lo que se hace anticuado y envejece está próximo a desaparecer Efesios capítulo 2 versículos 14 y 15 declaran porque él mismo es nuestra paz quien hizo de ambos pueblos derribando la pared intermedia de separación aboliendo en su carne la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas Efesios capítulo 2 del 14 al 15 lo hacen bastante claro la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas han sido abolidos los cristianos no están obligados a guardar el pacto mosaico bajo el nuevo pacto los cristianos no están obligados a celebrar el Pesach circuncidar a sus hijos mantener una dieta kosher aparecer delante de Yahweh tres veces al año en la tierra de Jerusalén lo cual la Torah específicamente dice que tienes que hacer celebrar lunas nuevas o Shabbats eso son solo sombras de cosas por venir mas ahora que Cristo ha venido las sombras han regresado a su lugar apropiado Walter Martin cuenta una genial historia sobre un hombre que se iba en viajes de negocios y él se había ido en un viaje particularmente largo esta vez y cuando cuando él se fue su esposa decía te extraño tanto no veo la hora que llegues a casa y entonces era un día hermoso y soleado y el avión llegó y era uno de esos aviones que tienen que traer las escaleras para que la gente se pueda bajar del avión e inmediatamente que su esposa lo vio bajarse del avión ella corrió a darle un abrazo pero al ella ver su sombra ella se tira en el suelo y empieza a besar la sombra eso es ridículo no es verdad por supuesto que sí igual la ley según el nuevo testamento es sombra Jesús es la sustancia Colosenses 2 del 16 al 17 por tanto que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida o cuanto a día de fiesta o luna nueva o día de reposo cosas que solo son sombra de lo que ha de venir pero el cuerpo pertenece a Cristo noten que en Colosenses capítulo 2 específicamente dice Pablo específicamente dice que no deje que nadie los juzgue por no guardar el Shabbat porque eso son solo sombras Cristo es la sustancia ¿verdad? tengo que cuidar mi tiempo ahora déjeme hacer una rápida encuesta y en mi tiempo de refutación voy a pasar un poco de tiempo demostrándoles con las escrituras de los padres de la iglesia que fueron los cristianos bien temprano como a principios del segundo siglo los que ya estaban celebrando el día del señor el domingo no Shabbat la idea de que fue Constantino el que comenzó todo esto suena bien si usted cree en todo eso de teorías de conspiración pero no se sostiene si usted lee las escrituras de los padres de la iglesia pero primero veamos que dice la escritura con referencia al octavo día el octavo día fue el día en que Jesús resucitó es el comienzo de una nueva creación Jesús es primeros frutos de esa creación su resurrección marca el comienzo de algo completamente radicalmente nuevo y entonces podemos leer en Lucas 24 que en el octavo día levantándose a la misma hora regresaron a Jerusalén y hallaron a los once reunidos que decían en verdad el señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón ahora esto fue en el primer día de la semana cuando Cristo resucitó en el capítulo 20 de Juan podemos ver que en el primer día de la semana al atardecer y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo paz a vosotros recuerden que Tomás no llegó a esa cita y luego la semana siguiente en el domingo el primer día de la semana dice que sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás con ellos y estando las puertas cerradas Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo paz con vosotros luego dijo a Tomás acerca aquí tu dedo y mira mis manos se extiende aquí tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente si ven los discípulos tenían el hábito de reunirse en el primer día y quien se les apareció en el primer día Jesús mismo quien más se apareció en el primer día nada más y nada menos que el Espíritu Santo Levítico 23 dice lo siguiente contaréis desde el día que sigue el día de reposo desde el día que trajiste la gavilla de la ofrenda mesida contaréis siete semanas completas contaréis 50 días hasta el día siguiente al séptimo día de reposo entonces presentaréis una ofrenda de espiga tierna al Señor y esto se refiere a la fiesta de Pentecostés entonces aprendemos en Hechos capítulo 2 que al día siguiente del día de reposo en el primer día de la semana llegó el Espíritu Santo y que era lo que estaban haciendo los apóstoles se estaban reuniendo Hechos capítulo 20 versículo 7 dice esto y esto es Pablo hablando disculpen están hablando de su viaje a Troas con Pablo y dice en el primer día de la semana cuando estábamos reunidos para partir el pan Pablo les hablaba pensando partir al día siguiente y prolongó su discurso hasta la medianoche cuando se reunía la iglesia según Hechos 20 versículo 7 en el primer día de la semana primera de Corintias 16 del 1 al 2 ahora bien en cuanto a la ofrenda para los santos haced vosotros también como instruía las iglesias de Galacia que el primer día de la semana cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas Apocalipsis 1 10 estaba yo en el espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como trompeta que es lo que leemos una y otra vez que la iglesia estaba haciendo se estaba reuniendo para conmemorar la resurrección de Jesús de entre los muertos y no hay ni un solo mandamiento en el Nuevo Testamento que haga referencia a guardar el Shabbat y la razón por eso es que los pasajes claros lo hacen bien claro que que la Torah y sus ordenanzas y mandamientos y lunas nuevas y Shabbats están cancelados el viejo pacto ha pasado y era solo sombra de lo que ha de venir y lo que ha venido es la sustancia y la sustancia es Cristo entonces como he demostrado los sabatarianos incluyendo a esos en las raíces hebreas no leen bien Éxodo 31 versículo 16 ni Mateo 5 del 16 al 18 y ahora que entendemos eso entendemos los pasajes que hablan de que estamos en un nuevo pacto y de que ahora ya no estamos bajo la Torah con sus ordenanzas y celebraciones y lunas nuevas y Shabbats ahora cuando regrese voy a pasar un poco de tiempo en los padres de la iglesia para demostrar que no fue en el cuarto siglo cuando las cosas cambiaron fue en el primer siglo y ya los padres de la iglesia para el segundo siglo estaban observando el día del Señor en el primer día y no en el Shabbat ahora nos moveremos al periodo de refutación con Jim Staley comenzando con sus 10 minutos de refutación puedo ver claramente que la estrategia de Chris es el enredarme haciéndome que lo persiga por todas esas escrituras es una muy buena estrategia no sé ni por dónde comenzar voy a conceder para comenzar que los primeros cristianos si se estaban reuniendo en el primer día de la semana sabemos cómo sucedió y conocemos la evolución de cómo pasó pero solo porque dice que se reunían en el primer día amigos también dice que se reunían todos los días ellos se estaban reuniendo cada vez que podían se estaban reuniendo para recordar las cenas del Señor y para para congregarse y recordar al Mesías pero solo por eso no significa que estaban anulando un mandamiento es básicamente lo mismo que y por el derecho déjeme yo digo esto si mi oponente tiene la razón y la ley ha sido abolida y mi oponente quiere hacer el tema sobre eso lo cual es una parte lógica a la cual ir digamos que yo lo entiendo pero el error que él está cometiendo es que los 10 mandamientos son parte de la ley de Dios donde el Shabbat es el cuarto mandamiento entonces si mi oponente tiene la razón y la ley de Dios está completamente anulada y abolida entonces podemos cometer adulterio podemos matar podemos hacer todo lo que queramos porque no hay ley tanto es quiero apuntar a mi oponente a primera de Juan 3 4 donde dice que la definición del pecado es esto pecado es la transgresión de la ley de Dios entonces si Chris tiene la razón y la ley de Dios está abolida y no tenemos ninguna otra definición de lo que pecado es en toda la Biblia entonces tenemos una pesadilla teológica en nuestras manos la organización baptista en los últimos 50 años se ha gastado más de 2 billones de dólares hablándole a la gente de Jesús lo cual es algo increíble que yo apoyo al 100% pero entonces para qué le estamos hablando a la gente de Jesús si en verdad la ley de Dios está completamente abolida y completamente anulada si la ley de Dios está abolida y no hay definición de pecado no hay razón de decirles que necesitan a Jesús como para qué por haber quebrado algo lo cual no existe yo le sugiero que hemos estado leyendo las escrituras incorrectamente no hemos entendido bien la definición de pecado en el primer siglo y las expresiones idiomáticas y la ley oral y todas esas cosas y yo creo que esta es la razón del por qué cuando Pablo dice bajo la ley la frase bajo la ley eso no es una palabra en español que significa que no estamos bajo la ley de Dios que no la tenemos que guardar era lo mismo que en el español de hoy era una expresión legal que significa lo mismo que significa el día de hoy la constitución de este país no está abolida amigos míos si tú el día de hoy estás bajo la ley la rompiste hiciste algo estás bajo la penalidad de la ley lo que Pablo dice es una expresión idiomática hebrea del primer siglo que dice que tú no estás bajo la penalidad de la ley Dios no vino a remover lo que él llama su palabra lo cual terminó haciéndose carne él vino a remover la penalidad por eso es que dicen colosenses capítulo 2 que lo que fue clavado en la cruz fueron los decretos contra nosotros no la ley de Dios amigos míos porque si no tenemos a Pablo bien esquizofrénico diciendo que él confirma la ley de Dios la cual mi oponente dice que está clavada en la cruz lo que fue clavado en la cruz en el primer siglo era que habían ordenanzas y el arameo lo hace bastante claro porque dice que habían deudas y decretos escritos contra nosotros por nuestros pecados significa que en el día del juicio vas a ser responsable por dos libros el libro de la vida y el libro de las obras entonces si tu nombre no es encontrado en el libro de la vida todo lo que tú has hecho está escrito en un libro con documentos decretos que están escritos en tu contra si te dan una multa por velocidad y yo quiero venir a donde ti y yo te quiero hacer libre de todo eso voy yo a la corte suprema de los estados unidos y les digo que anulen todas las leyes y decretos de este país o será que mejor pago tu multa y remuevo los decretos que estaban en contra tuya entonces comencemos hay tanto lugar a donde ir el primer día de la semana primera de corintias 16 versículos 1 y 2 primero que todo no dice que se reunieron en el primer día de la semana en este versículo dice que apartaran una ofrenda para el primer día de la semana primer de semana y por el derecho hay discusión que el primer de semana en hebreo puede en actualidad significar el primero de los Shabbats ahora yo no me suscribo a eso yo creo que significaba primer de Shabbats que era como contaban en el primer siglo el primer día hasta el Shabbat el segundo día hasta el Shabbat porque todo era sobre el Shabbat entonces por el mero hecho de que usaron la frase griega mía sabatón comprueba el hecho de que estaban contando y de que el sistema de contar en el primer siglo giraba alrededor del Shabbat porque no dice que era domingo ni siquiera dice el primer día de la semana dice primer de Shabbat y todo comentarista histórico que conoce el lenguaje en su contexto sabe que así era que contaban primero de Shabbat segundo de Shabbat entonces se reunieron en primer de Shabbat pero no dice que se reunieron en este versículo solo dice que apartaron una ofrenda y lo que es bien interesante para mí es la frase griega aquí donde dice cada uno de vosotros aparte y guarde todo comentarista y teólogo que pude encontrar dice esto que cada uno lo aparte en su hogar no existía el llevarlo a la iglesia la iglesia no existía en el primer siglo señoras y señores eran las sinagogas y las sinagogas estaban cerradas los domingos eran los romanos los que guardaban su sabada el domingo durante el venerable día del sol él también mencionó romanos 14 versículos 4 y 5 vamos a leerlo en su contexto completo dice quien eres tú para juzgar al criado de otro para su propio amo está en pie o cae y en pie se mantendrá porque poderoso es el señor para sostenerlo en pie uno juzga que un día es superior a otro otro juzga iguales todos los días cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir estamos supuestos a creer que en Shabbat de que de que ni siquiera hay un debate en el primer siglo de cuando es el séptimo día pero estamos supuestos a creer que hay un debate un fuerte debate en el primer siglo de cuando se debe de guardar el Shabbat si leemos este contexto cuidadosamente y entendemos la cultura podemos entender que el debate era sobre ayunar este debate era porque se ayunaba dos veces a la semana los fariseos lo hacían en un día y los saduceos lo hacían en otro día esto era un gigantesco debate sobre que grupo tenía la razón y el contexto nos lo deja saber el versículo 1 dice aceptar al que es débil en la fe pero no juzgar sus opiniones uno tiene fe que puede comer de todo y brincándonos hasta el versículo 6 dice el que guarda cierto día para el señor lo guarda y el que come para el señor come pues da gracias a Dios y el que no come para el señor se abstiene y da gracias a Dios como pueden ver el contexto entero es sobre comida pero estamos supuestos a creer por comentaristas que esto es sobre el Shabbat esto no es sobre el Shabbat esto es sobre comida me estoy quedando corto de tiempo entonces déjenme regresar a todo lo que él mencionó pentecostés no fue en domingo amigos míos los récords históricos nos dicen lo contrario y podemos ir a esto los escritos de Josefus un historiador judío del primer siglo que dice pero al siguiente día de pan sin levadura lo cual es el decimosexto día del mes entonces tienes que conocer las fiestas del primer siglo el 14 era la cena de la pascua y el 15 era el día siguiente ok el 15 era el día de pan sin levadura lo cual era un Shabbat alto en el calendario hebreo el 16 era el día que ellos comenzaban a contar para la fiesta de Shabbat o en griego pentecostés si cuentas desde el 16 los 50 días no cae en domingo cae en cualquier día es solo la iglesia cristiana mayormente y algunas algunas sectas mesiánicas las que creen que Shabbat o pentecostés es en domingo hasta en las versiones en arameo de los Targumson que los en Levíticos 23 15 las mismas escrituras que se usan para saber cuando sucede dicen contando después del día festivo desde que trajiste el homer de las 7 semanas después del día festivo desde cual no en el Shabbat sino después del Shabbat alto el error que cometen los cristianos por no entender la cultura de los hebreos es que creen que es el Shabbat semanal no entendiendo que el primer día de pan sin levadura es un Shabbat alto Efesios 2 14 esta es una buena mucha gente mal entiende este versículo entonces voy a ir a través de este versículo bien rápido por falta de tiempo pero todos los versículos a los cuales mi oponente ha hecho referencia cada uno de ellos están siendo mal entendidos y tengo varias enseñanzas que hablan sobre el tema porque el mismo es nuestra paz quien de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación aboliendo en su carne la enemistad la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas ya hicimos esto bastante bastante claro el no se está deshaciendo de la ley de Dios porque si no tenemos esquizofrenia en el nuevo testamento porque todos los discípulos se mantienen diciendo guarden la ley de Dios guarden la ley y los quiero dejar con esto en Romanos capítulo 8 dice lo siguiente dice esto por consiguiente no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús en Yahshua Hamashiach los que no andan conforme a la carne sino conforme al espíritu porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte pues lo que la ley no pudo hacer ya que era débil a causa de la carne Dios lo hizo enviando a su propio hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado condenó al pecado en la carne para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros que no andamos conforme a la carne sino conforme al espíritu porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne pero los que viven conforme al espíritu en el espíritu porque la mente puesta en la carne es muerte pero la mente puesta en el espíritu es vida y es paz y dice que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley gracias chris roseborough hará su reputación de 10 minutos ahora quiero pedirles que consideren algo aquí cuál historia tiene más poder explicativo lo que estoy a punto de leerles viene directo de los padres de la iglesia mucho antes de constantino mucho antes que los obispos de roma se convirtieran en los únicos papas en el catolicismo y hágase esta pregunta cuál explicación tiene más poder explicativo lo que les voy a leer les va a mostrar a ustedes básicamente que los primeros cristianos no guardaban el shabbat tanto ese aseguran de demostrar que no lo hacían ahora es la razón de que no lo hacían porque ellos entendían como le mostra a ustedes en los textos de que el pacto mosaico lo cual es sombra de lo que ha de venir como dice en el libro de los hebreos pues la ley de moisés ha sido cancelada y sus obligaciones han sido canceladas y por el derecho voy a llegar al tema si podemos cometer adulterio por supuesto que no ok explicaré eso en mi próxima refutación pero hágase esta pregunta cuál tiene más poder explicativo porque ellos entendían que ya no estaban bajo el pacto mosaico o porque había alguna clase de conspiración o malentendimiento del texto y les voy a leer esto escrito en el primer siglo y por ahí derecho se lee como un comentario en el evangelio de mateo aquí está lo que dice pero en cada día del señor congreguesen juntos y quiebren pan dando acción de gracia confesando vuestros pecados para que vuestro sacrificio sea aceptable la apístola de barnabás barnabás no era un griego y dice lo siguiente nosotros guardamos el octavo día y esto es a finales del primer siglo nosotros guardamos el octavo día lo cual es el domingo con alegría y también el día en que Jesús se levantó otra vez de entre los muertos y esto más de la apístola de barnabás tanto así que Dios le dice a los judíos vuestras lunas nuevas y shabbats no puedo soportar pueden ver como él dice que el día de reposo presente no es aceptable para él más él dice en el sábado del cual yo he hecho en el cual yo he descansado de todas las cosas yo haré en el comienzo del octavo día lo cual es el comienzo de un nuevo mundo por lo tanto los cristianos guardamos el octavo día con gozo en el mismo día que Jesús se levantó de entre los muertos apareció y ascendió hacia el cielo y esta es la apístola de barnabás justino martir si usted no ha leído el diálogo con trifón el judío altamente lo animo a que saque el tiempo para hacerlo son los fascinantes hechos de a principios del segundo siglo y justino martir literalmente vivió y se convirtió a la cristiandad a principios del segundo siglo él era un filósofo y explicó todo esto y entonces en este diálogo que él tiene con un judío él no está hablando como aquel que practica el antisemitismo él es muy cordial y muy educado con el judío que está hablando él hasta le explica las diferencias tanto es leyendo este diálogo el judío inmediatamente dice ustedes cristianos son como como medio rebeldes porque no guardan el shabbat porque no hacen esto porque no hacen aquello porque no se circuncidan todo eso y entonces justino el cual fue un mártir por su fe en este diálogo dice esto él le habló a los gentiles específicamente a nosotros que en todo lugar ofrecemos sacrificio a él Jesús el pan de la eucaristía y la copa de la eucaristía afirmando de que nosotros glorificamos su nombre y ustedes lo profanan el mandamiento de la circuncisión lo cual era obligatorio hacerlo en el octavo día solo era una sombra de la verdadera circuncisión de la cual estamos circuncidados en contra del engaño y la iniquidad a través de él que se levantó entre los muertos el día después del sabat hablando de nuestro señor Jesús el Cristo pues el día después del sabat se mantiene como el primer día de todos los días es llamado sin embargo el octavo según el número de días en el ciclo pero se mantiene el primero justino martir también dice lo siguiente aquellos que persiguen o continúan persiguiendo a Cristo se deben arrepentir o no heredarán nada en la santa montaña más los gentiles que han creído en él se han arrepentido de sus pecados que han cometido y ellos recibirán la herencia junto con los patriarcas y los profetas al igual que los hombres justos descendencia de Jacob que nunca han guardado el sabat se han circuncidado o guardado las fiestas ciertamente ellos recibirán la santa herencia de Dios como pueden ver aquí justino martir uno de los primeros cristianos 60 años después de la muerte del apóstol Juan está básicamente diciendo que aquellos que no guardan el sabat no se circuncidan y no guardan las fiestas ciertamente van a recibir la herencia ¿por qué? porque todas esas cosas eran solo sombra justino también dice esto si nosotros no aceptamos esto es muy fácil que caigamos en tontas opiniones y si no fuese el mismo Dios que existió en los tiempos de Enoch y todos los demás los cuales no fueron circuncidados en la carne o guardaron sabats o ninguno de esos ritos solo Moisés se apegó a tales cosas y déjenme yo les explico eso bien rapidito justino apunta el hecho de que Adán no guardó el sabat Abraham no guardó el sabat Jacob no guardó el sabat el sabat no fue creado hasta 2500 años después que los humanos fueron creados él está haciendo nota de que los patriarcas no guardaban el sabat que fue Moisés el que enlistó a los hijos de Israel a que lo hicieran y dice esto si no había necesidad de circuncisión antes de Abraham y de fiestas y de sabats y de sacrificios antes de Moisés pues ahora menos hay necesidad de tales cosas pues ahora gracias a la voluntad de Dios Jesús el Cristo ha nacido sin pecado de una virgen de la semilla de Abraham justino también dice lo siguiente en el día llamado Shabbat toda la gente que vive en la ciudad y en el campo se reúnen en un mismo lugar con los escritos de los apóstoles y hay perdón en el día llamado domingo perdón puse la palabra Shabbat en el día llamado domingo todos los que viven en la ciudad y en el campo se reúnen y leen los escritos de los apóstoles y de los profetas mientras el tiempo lo permita y cuando el lector haya terminado el presidente verbalmente instruye y exhorta a la invitación de estas buenas cosas luego todos nos levantamos juntos y oramos y después que hayamos terminado de orar el vino el pan y el agua se sacan y el presidente ofrece oraciones eso sería su pastor y acción de gracias según su habilidad y todos se levantan y dicen amén y hay una distribución y una participación a todos de aquello lo cual se ha dado gracias y aquellos los cuales están absentes una porción es enviada por los diáconos y aquellos cuales tienen la voluntad de hacer y les sale del corazón el dar algo todo lo que colecten se le ha de depositar al presidente el cual alimenta a los huérfanos y a las viudas en sus enfermedades o algunas otras cosas a todo el que esté en necesidad y cadenas al extranjero que vive entre nosotros en una palabra él sostiene a todo el que esté en necesidad y en el domingo es el día en que todos guardamos nuestra santa convocación porque es el primer día en que Dios trajo un cambio a la oscuridad y también creó el mundo y resucitó a Jesús el Cristo de entre los muertos en el mismo día pues él fue crucificado en el día antes del sábado y en el día después del sábado lo cual es el día domingo y habiéndosele parecido a sus discípulos y apóstoles y enseñándoles estas cosas las cuales les hemos enseñado a ustedes para su consideración pueden ver al principio del segundo siglo justino mártir saca el tiempo para enseñarnos lo que suena exactamente como un servicio dominical y hace el punto de que los primeros cristianos se reunían en el primer día de la semana para adorar tomar la cena del señor tomar diezmos y ofrendas aunque en verdad no era un diezmo sino tomar más bien una ofrenda para los huérfanos y viudas y el escuchar la palabra de Dios esto era lo que hacían suena exactamente como un servicio dominical y esto fue mucho antes de que Constantino caminara la tierra mucho antes de que su abuelo y su abuela se conocieran en el año 200 tertuliano un gran apologista dice esto nosotros damos solemnidad del día después del sábado a diferencia de los que lo hacen en ese día tertuliano también dice apropiadamente podemos ver que aboliendo la circuncisión en la carne y las viejas leyes e instrucciones habiendo sido consumadas en un tiempo específico de la misma manera la observación del shabbat demuestra ser algo temporario escrito en el 200 dc entonces hágase la pregunta yo puedo citar más yo puedo citar a Ignacio puedo citar a Policarpo a todos los padres de la iglesia primitiva que hacen claro lo que está sucediendo porque bien temprano la iglesia cristiana todos los padres de la iglesia primitiva sabían que el shabbat había sido abolido que ya no estaban bajo el pacto mosaico y que ahora el día de adoración es el día en que Jesús Cristo se levantó de entre los muertos y que él siendo los primeros frutos de una nueva creación conmemore esa nueva creación en el octavo día no en el shabbat del séptimo día lo cual es sombra la realidad está en Cristo ¿será que ellos hicieron eso porque entendían las escrituras que les cité a ustedes? ¿de que ya no estamos bajo la ley mosaica? ¿o será que ellos eran antisemitas? personas que no entendían las raíces hebreas de la cristiandad y malentendían las escrituras y eran parte de alguna conspiración yo les sugiero a ustedes que la clara explicación de estas citas es de que ellos entendían lo que la escritura dice que ya no estamos bajo el pacto mosaico estamos ahora bajo un nuevo pacto Jim Staley ahora hará su refutación de siete minutos mi oponente hizo la pregunta ¿son estos hombres del primer y segundo siglo son estos supuestos padres de la iglesia antisemitas? vamos a averiguar Justino Martí el cual él citó varias veces para comprobar que los servicios de la iglesia se hicieron el domingo lo cual estoy de acuerdo pero el error que mi oponente está cometiendo es que la iglesia ya se había convertido apóstata en este tema como descubriremos y deberíamos confiar en estos padres de la iglesia que no tenían ninguna clase de concepto hebreico y si eran bastante antisemitas como vamos a descubrir hoy Justino Martí el cual él citó varias veces para comprobar su caso dialogó con Trifón entre el 137 y 161 DC y él dice esto nosotros también hiciéramos la circuncisión de la carne sus shabbats y hasta todas sus fiestas si no fuese porque sabemos que se les ha impuesto a ustedes por sus pecados y por la dureza de sus corazones la costumbre de la circuncisión de la carne se les dio a través de Abraham como marca distinguible para separarlos de nosotros los cristianos el propósito de esto es que ustedes y solo ustedes sufran las aflicciones que son solo suyas que solo sus tierras sean desoladas sus ciudades destruidas y todo su fruto comido por el enemigo y que ninguno de ustedes sea permitido entrar a Jerusalén la circuncisión de la carne solo es una señal para que sean distinguidos entre otros hombres y como dije antes fue por la razón de sus pecados y los pecados de vuestros padres que Dios impuso sobre ustedes estos preceptos del shabbat como señal aunque fue dado a Abraham Isaac y Jacob mi oponente dice que ninguno de ellos lo observó él guardó todos los mandamientos de Dios como lo dice en Génesis 26 donde el shabbat según Jesús mismo en el Nuevo Testamento dice que fue hecho para el hombre claro que él hubiese guardado el shabbat Juan Crisostomo 344 DC uno de los más grandes padres de la iglesia por el derecho a él lo llamaban el boca de oro excelente predicador y famoso en discursos y dijo la sinagoga es peor que un burdel llena de sinvergüenzas y bestias salvajes es un templo lleno de demonios y cultos idólatras refugio de canallas y de adúlteros una caverna de demonios asamblea judía de criminales lugar de reunión de los asesinos de Cristo esto es peor que un burdel es una casa de ladrones y de víboras es un lugar de iniquidad la casa de demonios es un abismo de perdición yo digo lo mismo hasta de sus almas de mi parte yo odio la sinagoga yo odio a los judíos por esas mismas razones él hasta llegó a decir y a citar a San Angustín diciendo donde él quedó yo continuaré en el 354 DC San Angustín dice como detesto a los enemigos de tus escrituras como deseo que los atravieses con tu espada de doble filo hablando de los judíos que no haya ni uno que se oponga a tu palabra yo prefiero que mueran así mismo si vivan por ti una y otra vez se puede ver que los llamados padres de la iglesia están altamente en contra del pueblo judío y de sus raíces hebreas si puedo por su antisemitismo ellos no entendían bien las escrituras no entendían el lenguaje hebreo no entendían los modismos del día por qué porque no había ni siquiera uno que se los pudiese explicar estos son griegos filosóficos los cuales están entrando en la fe de cristo lo cual es genial pero el entender las escrituras de la manera que el pueblo judío las escribió era algo completamente desconocido para ellos como podemos ver él sacó el ejemplo de la sombra cuando la esposa vio a su esposo que llegó de viaje y se tira al suelo y besa la sombra yo les sugiero y estoy completamente de acuerdo que todos los días festivos son sombra pero amigos míos las sombras están ahí para guiarnos a la realidad porque si quieres llegar cerca al mesías y ni siquiera sabes dónde estás a lo mejor quieras comenzar con la sombra para ver si llegas un poco más cerca es un argumento completamente inventado el decir que la sombra fue abolida la sombra no fue abolida por el mero hecho de que la sombra está ahí señoras y señores en su propio ejemplo comprueba que la sombra nunca se va mientras que el hijo del dios viviente si puedo esté parado ahí y el sol esté brillando y el sol esté brillando detrás de él siempre creará una sombra por eso es que vemos los festivales las fiestas y el chaval lo cual yo estoy de acuerdo que es sombra en el milenio si hubiese algún momento para deshacerse de las sombras no creen ustedes que sería en el milenio si no hubiese habido necesidad de las sombras no las hubiera dado en la creación para qué nos dio sombras entonces mi oponente no ha respondido ninguno de mis argumentos de que el shabat fue dado en la creación antes de que el hombre pecara y no era la intención de dios que lo cambiaran jesús nos da instrucciones bien claras de que fue dado al hombre y nos instruye como guardarlo el hombre trabajó en el jardín señoras y señores necesitaba descanso si nosotros quitamos lo espiritual de lo físico eso es como jesús como jesús hablando del mandamiento de matar dándonos el principio espiritual de él de que si tú por lo menos piensas con odio en tu corazón es como si hubieses matado entonces él trae lo espiritual y lo conecta con lo físico estamos supuestos a creer amigos míos de que porque jesús nos da lo espiritual del mandamiento la aplicación física está abolida puedo yo elir y matar a alguien si no tengo odio en mi corazón lo físico y lo espiritual están conectados no están separados igual como una sombra no está separada de la realidad hablando del primer día de la semana está Michael Brown uno de los expertos y uno de los más grandes apologistas en comprobar que el mesías en comprobar que el mesías judío es Yeshua y hasta en más de 20 libros dice esto no hay ninguna clase de soporte bíblico y por el derecho él no cree que el Shabbat es para hoy no hay soporte bíblico para decir que después de la resurrección de Cristo el Shabbat fue cambiado de domingo hay alguna evidencia de que a finales del primero o segundo siglo los creyentes se reunían antes o después del trabajo para celebrar la resurrección de Cristo pero esto no estaba relacionado con el concepto del Shabbat y un fuerte argumento se puede hacer de que el Shabbat nunca fue cambiado al domingo directo del Nuevo Testamento fue solo al comienzo del cuarto siglo que la iglesia oficialmente declaró que el Shabbat fue cambiado de domingo con la pregunta claramente siendo con que autoridad están haciendo esto y esto viene del apologista más reconocido en el mundo en muchísimos temas él ni siquiera cree en el Shabbat pero por lo menos entendía que el que ellos se reunieran en el primer día de la semana no tenía nada que ver con el Shabbat no ha leído no ha leído a los padres de la iglesia que tristeza antisemitismo ¿cómo es que puede ser antisemitismo que Justino que Justino Mártir en su diálogo con Trifón citara Galatas 3.19 ¿cómo es eso antisemitismo? Galatas 3.19 dice ¿para qué fue dada la ley? fue dada por las transgresiones el que le haya dicho eso a su contrario en diálogo no lo hace un antisemita ¿ok? eso es el estirar la definición de la palabra cuando estás hablando de antisemitismo también citando Juan Cristóstomo el cual es un genial predicador por el derecho les recomiendo sus predicas especialmente la que hace sobre el evangelio de Juan citando a Juan Cristóstomo del tercero o cuarto siglo eso no tiene ninguna clase de peso sobre las citas que yo saqué de los padres de la iglesia del primer y segundo siglo y ahora les recuerdo de Efesios capítulo 2 del 14 al 15 y esto es solo escritura porque él mismo es nuestra paz quien de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación aboliendo la ley de los mandamientos expresadas en ordenanzas ahora hágase usted la pregunta ¿por qué los padres de la iglesia primitiva no estaban guardando el Shabbat? porque la escritura dice que la ley de los mandamientos expresadas en ordenanzas fueron abolidas por Cristo ahora en referencia a la pregunta si podemos cometer adulterio ahora como luterano no debo citar el libro de Santiago y no me pregunten por qué a lutero como que no le caía bien Santiago pero tengo que romper esa regla el día de hoy entonces tenganme paciencia por favor Santiago hace algo bastante interesante en el capítulo 2 un fantástico capítulo de la fe por ahí derecho él hace una interesante observación recuerden que yo les dije que todo esto sobre referencia y hermana neótica y tener una buena referencia y aquí está lo que nos dice Santiago si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura y cuando él habla de ley real a qué se está refiriendo él se está refiriendo a la Torah pero específicamente al mandamiento que dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo si en verdad cumplís la ley de Dios conforme a la escritura amarás a tu prójimo como a ti mismo bien estaréis haciendo pero si mostráis favoritismo cometéis pecado y serás hallados culpables por la ley como transgresores porque cualquiera que guarda toda la ley pero tropieza en un punto se ha hecho culpable de todos pues el que dijo no cometerás adulterio también dijo no mates ahora bien si tú no cometerás adulterio pero matas te has convertido en transgresor de la ley y ese es el propósito de la ley mostrar las transgresiones así así hablad y así proceded como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad Santiago hace una distinción entre la Torah y la ley de libertad Jesucristo es el mediador de un nuevo pacto y él es el que nos da un nuevo mandamiento recuerdan que él dice un nuevo mandamiento os doy ames mutuamente como yo los amo Santiago entendió todo eso diciendo porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia la misericordia triunfa sobre el juicio Cristo Cristo es el mediador de un nuevo pacto y nos ha dado una nueva ley y Pablo en segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 7 dice esto cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llamas de fuego dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el evangelio de nuestro Señor claro ahora en referencia a leyes morales hay bastante debate bastante tiempo pasado en esto pero la pregunta original es esta ¿cuál es el propósito de la Torah? ¿o para qué sirve? ¿en verdad de continuidad o discontinuidad entre el nuevo y el viejo pacto? y es importante saber esto que los mandamientos no debes robar no debes matar no debes cometer adulterio no debes dar falso testimonio todos fueron absorbidos por el nuevo testamento pero ninguno de los mandamientos refiriéndose al Shabbat ningún mandamiento refiriéndose a lunas nuevas o fiestas o pascuas judías ninguno de esos fue absorbido entonces cuando hablamos de que continúa y que no continúa entendamos que lo que se transfiere hacia el nuevo testamento se mantiene y ningunas de las fiestas o Shabbat se mantienen por esto los cristianos no las guardaban pero tenían unos niveles extremadamente altos de moralidad tanto así que los niveles de moralidad que Jesús y los apóstoles demandaban eran más fuertes más estrictos y más difíciles que cualquiera de los mandamientos de la Torah ok y por ahí derecho Pablo dice lo siguiente en Romanos 13 no debáis nada a nadie sino el amaros unos a otros ajá el amor es el cumplimiento de la ley ¿verdad? porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley porque esto no cometerás adulterio Torah no matarás Torah no hurtarás Torah no codiciarás Torah y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resume amarás a tu prójimo como a ti mismo el amor no hace mal al prójimo por tanto el amor el amor es el cumplimiento de la ley Cristo no ha llamado a su iglesia a iniquidad él ha cumplido la ley por nosotros y nos llama que caminemos en libertad y esa libertad es el amarnos unos a otros entonces la idea de que sin la Torah somos inmorales es una completa tontería no has entendido tus escrituras bueno ese es mi último punto ahí ok ahora comenzaremos una nueva fase del debate mientras ambos concursantes se preparan y están listos para comenzar donde Jim Staley comenzará con los primeros 10 minutos de contraexaminación de Chris Rosborough primero que todo solo quiero decir que porque no hay alguna clase de demandamiento o debate que hable de Shabbat por nombre en el Nuevo Testamento no significa que no existe noten también que la bestialidad no está mencionada en el Nuevo Testamento como un mandamiento y tampoco poco el diezmar pero todos los cristianos lo creen de todo todo corazón Chris ¿de qué denominación vienes tú yo me bauticé católico romano pero crecí como nazareno también pasé un poco de tiempo en el movimiento de los santos de los últimos días con una gran influencia evangélica y de reformación luego regresé a la iglesia del nazareno pero ahora soy luterano y no por mi propia decisión me llevaron llorando y gritando ok no iba a hacer esa pregunta pero porque estás dejando que eso te suceda no no aparentas que te dejas llevar donde no quieres ir bueno interesantemente en el 1530 la confesión de fe augustana es la confesión de fe de la iglesia luterana y uno de los documentos más importantes de su denominación así es el cual dice esto en el artículo 28 ellos hablando de los católicos dicen que el shabbat cambió para el domingo el día del señor contrario a lo que dicen nuestros escritos no hemos visto ningún ejemplo tan jactancioso como como este de cambiar el día del shabbat grande dicen ellos que es el poder de la iglesia pues se han deshacecho de uno de los 10 mandamientos y me parece bastante interesante que la misma denominación a la cual tú dices que tú perteneces ellos también creen que es arrogante y básicamente increíble que se hayan deshacecho de uno de los 10 mandamientos mi próxima pregunta es ¿usted cree que el shabbat es parte de los mandamientos de Dios? sí está en la Torah ok entonces cuando Yeshua le respondió al que le preguntó en Mateo 19 16 el cómo obtener vida eterna ¿se recuerda usted cuál fue la respuesta? claro guardar los mandamientos la segunda tabla de la ley así es él le dice guardar los mandamientos ahora ¿usted todavía cree que el shabbat es parte de los mandamientos de Dios? por supuesto ok entonces si usted cree que el shabbat es parte de los mandamientos de Dios y él dijo que para tener vida eterna hay que guardar los mandamientos entonces admite usted que Yeshua le está diciendo a este hombre que guarda el shabbat para tener una relación con Dios por supuesto que sí puedo ver que acabé de ganar el debate en verdad que me tomaste de sorpresa ahí no estaba esperando un sí para el récord mi oponente dice que Yeshua le dijo a los discípulos que guardaran el shabbat bueno no él se lo dijo a ese hombre y tengan mente que eso es antes de que Jesús haya cumplido el shabbat pero tú habías dicho antes que el shabbat no estaba mencionado en el nuevo testamento pero podemos ver claramente que su intención era claramente el shabbat no hay ningún mandamiento después de la muerte de Jesús por los apóstoles o los profetas o por Jesús mismo diciendo que hay que guardar el shabbat igual como no se habla de diez manos Jesús todavía tiene que guardar eso porque él está bajo la Torah cumpliéndola por nosotros viviendo en atadura así es cree usted que cuando Jesús dijo en Marcos 2 27 que el shabbat fue hecho para el hombre y no el hombre para el shabbat que Yeshua se estaba refiriendo al shabbat del séptimo día encontrado en la creación ah sí pero no estoy de acuerdo de la manera en que presentas la declaración ok pero usted cree que en Marcos 2 27 cuando él está hablando del shabbat del séptimo día que él está hablando del shabbat del séptimo día que fue hecho durante la creación sí pues todo esto es un tema de autoridad ok entonces entonces si son el mismo shabbat dado a todos los hombres la diferencia en la montaña Sinaí es el haber escogido un grupo de personas y de la manera que yo lo puedo explicar es que eran capitanes del equipo para que reclutaran al resto del equipo porque el shabbat fue dado en el jardín antes de que el hombre pecara y a todo hombre todo hombre le fue dado el shabbat ya te voy a preguntar estás haciendo una declaración sí estás de acuerdo con mi declaración yo esa era mi pregunta ok está bien mi próxima pregunta él quiere que haga una pregunta ¿cree usted que el shabbat era parte de la ley de Dios? sí ya establecimos esto ok solo quería estar seguro entonces ¿cuál dices tú Chris que es la definición del pecado? la definición de pecado es transgredir la ley de Dios ok entonces ¿está usted de acuerdo que si alguien rompe el shabbat está transgrediendo la ley de Dios? si tú eres un israelita bajo Torah por supuesto que sí ok entonces entonces ¿usted está diciendo que el shabbat solo le fue entregado a Israel? por supuesto yo creí que habíamos acabado de establecer que Jesús había dicho en Marcos capítulo 2 que el shabbat le fue dado al hombre y también y también Pablo dice que el mundo entero es culpable delante de Dios no pueden ser encontrados culpables por romper algo que no es para ellos ¿vas a hacer más declaraciones o me vas a hacer una pregunta? porque quiero responder tus preguntas en la actualidad ¿es en contra de la ley que los gentiles guarden el shabbat? ¿es en contra de la ley que los gentiles guarden el shabbat? eso tiene como un problema de categoría bueno es que tú dijiste que la ley solo le fue entregada a Israel entonces ¿está en contra de la ley que los gentiles guarden el shabbat? no si el gentil se quiere convertir en israelita y él quiere vivir bajo las ordenanzas de Israel él puede hacer eso entonces entonces tú estás diciendo que el pacto de Dios se le fue entregado a Israel eso es correcto ok ¿a quién se le entregó el nuevo pacto? a todo el mundo porque estamos injertados en Israel ah entonces tú eres Israel sí por supuesto estoy injertado en Israel soy un olivo silvestre injertado en el Israel ok si eres injertado en Israel significa que eres parte de sus pactos donde el shabbat está incluido como uno de ellos repite la pregunta acabas de decir que eres parte de Israel sí también dijiste que el pacto del shabbat solo le fue dado a Israel por mero hecho significa que estás bajo la jurisdicción de la ley y bajo la jurisdicción del shabbat no por supuesto que no porque la escritura lo hace claro de que el antiguo pacto está abolido está cancelado pero el nuevo pacto se le dio a Israel correcto el nuevo pacto es dado a Israel ok y tú eres parte de Israel y el pacto se le fue dado a Israel igual como el shabbat del cual no hay guardar del shabbat en el nuevo pacto ok excepto cuando Jesús y los discípulos lo estaban guardando todas las semanas ah de nuevo eso era cuando estaban bajo el viejo pacto yo creí que estaban bajo el nuevo pacto recuerda usted cuando Jesús dijo cuando él muere cuando él estaba justificado el hijo se cumplió entonces cuando Jesús está guardando el shabbat en los evangelios estoy hablando de después que él muere después que él muere es que el nuevo pacto comienza pues claro sí entonces si el nuevo pacto comienza comienza cuando cuando él muere hablemos entonces de eso un momentico y tengo un par de preguntas más después de eso entonces en 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 primera de corintia cinco ocho cuando Pablo le dice a los conversos que guarda en Pesac y que vamos a guardar el shabbat en el milenio como como le respondes a Pablo está poniendo a sus conversos en 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 la cadura lee el texto por supuesto en primera de corintia cinco ocho él dice que no déjeme yo lo saco aquí rapidito y dice celebremos la fiesta de Pesac no con la levadura vieja ni con la levadura de malicia y de maldad sino con panes y levadura de sinceridad y de verdad entonces si vamos a celebrar Pesac según uno de los más grandes rabinos que alguna vez haya existido no cree usted que por mero hecho él también le haya dado instrucciones a sus conversos de que deben guardar el shabbat tengo que ver el contexto en eso te molestaría si me tomo un segundo usted puede aunque no tenemos un segundo y el contexto es de muy poco valor para un mandamiento directo de ir y guardar la fiesta primera de corintios 5 comenzaré del 6 vuestra jactancia no es buena no sabe si un poco de levadura fermenta la masa limpia la levadura vieja para que seáis masa nueva así como soy sin levadura porque a un cristo nuestra pascua ha sido sacrificado por tanto celebremos la fiesta no con la levadura vieja ni con la levadura de malicia y de maldad sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad él no le está diciendo aquí él no le está diciendo aquí a la gente en corintios que celebren el Pesac entonces la palabra celebremos no significa celebremos de nuevo él está hablando alegóricamente a no ser que quieras decir que los corintios eran un montón de pan con levadura ah no pero por el mero hecho que les dice que no lo guarden con la levadura de malicia y de maldad comprueba que ya estaban guardando el Pesac sino que lo estaban haciendo de la manera incorrecta no estoy de acuerdo como tú le dices que lo hagan con sinceridad en el texto ok yo creo que el texto es bien claro pero vamos a continuar porque solo me queda un minuto cristo eres casado oh si alguna vez se te ha olvidado el cumpleaños o aniversario de tu esposa por lo que me recuerdo no me hubiesen golpeado si lo hubiese hecho bueno a lo mejor se me borró la memoria con los golpes ok bueno yo si lo he hecho me voy a humillar delante de ustedes por lo menos por 7 minutos cuanto más si hasta una esposa se puede ofender porque se nos olvida el aniversario como es que podemos decir que todos los días son iguales en la tierra cuando Dios nos da las las en el patrón del matrimonio nos da las pistas de que todos los días no son iguales de que hay días especiales entonces si hasta las mujeres se ofenden y las personas se ofenden porque se nos olvida un cumpleaños cuanto más el Dios del universo cuanto más se ofende el si ignoramos lo que el llama santo y especial bueno no te voy a discutir estás discutiendo filosofía y tu propia opinión si quieres discutir un texto saca mejor un texto ok entonces estás de acuerdo que hay días especiales y que esos días no se deben ignorar bueno de nuevo si quieres hablar de un texto hablemos de un texto como romanos 14 que dice que una persona considera todos los días iguales y otra persona ya establecimos que eso está hablando de ayunar y no del shabbat tiempo caballeros quédense en donde están ahora cambiamos las posiciones y Chris Roseborough tiene la posibilidad de bombardear a Jim Staley por 10 minutos lo podríamos hacer por 5 si en las palabras del venerable capitán Garfio de la película de Peter Pan esto en verdad que va a doler estoy bromeando estoy bromeando con eso yo solo quería decir eso Jim en Efesios capítulo 2 en los versículos del 14 al 15 dice porque el mismo es nuestra paz quien de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación aboliendo en su carne la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas correcto que significa eso ok si miras hacia el primer siglo y la frase que es usada acá y es bien importante que entiendas la frase la pared de separación y la razón por la cual la tenemos que entender y el apóstol la usa aquí es porque en verdad había una pared de separación en el templo que mantenía a los gentiles de un lado de la pared y a los judíos del otro lado de la pared era la pared de separación que tenía sus mandamientos y ordenanzas no encontrados en la Torah sino las leyes orales de los judíos lo que separaba a los judíos de los gentiles eso es lo que fue abolido esa ley de mandamientos junto con la deuda de nuestros pecados lo que fue clavado en la cruz no la ley de Dios si si es la ley de Dios tenemos problemas porque Pablo nos dice que confirma la ley y Juan nos dice que guardemos los mandamientos y en la gran tribulación los que son llamados santos son los que guardan los mandamientos de Dios ¿cuál es el propósito de la ley? el propósito de la ley es mostrarnos nuestro pecado y comprobar nuestro amor por Dios ok ¿guardas tú la ley? por supuesto que la guardo de la mejor manera que pueda igual como guardo los mandamientos de mi esposa de la mejor manera que pueda ok ¿es el estándar en las escrituras de guardar la Torah a lo mejor que tú puedas? ¿cuál es el estándar en las escrituras? el estándar es perfección sin duda alguna ok entonces porque el estándar es Cristo y debemos tratar de alcanzar y obtener el estándar de nuestro Mesías entonces tú no guardas la Torah yo guardo la Torah de la mejor manera que pueda alcanzando por el manto de mi Mesías ¿apareces tú delante del Señor tres veces al año en Jerusalén no estamos requeridos hacerlo? estás requerido hacerlo ¿estás seguro? si estás guardando Torah estás requerido ir a Jerusalén tres veces al año ¿sabes dónde está esa escritura? por supuesto esa escritura está hablando de las fiestas ok ¿conoces tú las condiciones y requerimientos para poder ir a presentarse delante del Rey? esas condiciones no están disponibles el día de hoy por eso es que ese requerimiento está puesto en pausa hasta que el templo esté de nuevo en pie si el templo estuviese ahí ¿estuvieses tú guardando eso? supongo que le pediría a él que me diera estatus de volar gratis de aquí a Israel todos los años pero por supuesto que siempre haré lo mejor para honrar a mi Rey entonces si ellos reconstruyen el templo en Jerusalén y lo van a reconstruir ok entonces tú vas a ir sabiendo el hecho que Jesús es ahora el templo yo creí que nosotros éramos el templo no Jesús es el templo ok Jesús dice destruiré este templo y lo levantaré en tres días así es entonces si ellos reconstruyen el templo tú vas a observar Torah viajando tres veces al año a Jerusalén para guardar la fiesta cuando el templo sea construido estaremos en el milenium y estaremos en el área de Jerusalén entonces no creo que vaya a ser muy difícil de presentarme delante de mi Rey para poder honrarlo a él ok tenemos una interesante escatología ok tengo una pregunta ¿recibes tu directa revelación de Dios? de vez en cuando ok ¿eres tú un profeta? no en la función de profeta pero creo en el don de profecía ok ¿estás tú familiarizado con Daniel capítulo 9 donde lo hace bastante claro que según esa profecía la profecía de que él iba a destruir el templo que junto con eso la profecía y la visión están selladas? sí ok ¿de cuál profecía es que él está hablando? visión y profecías ambas están selladas bueno ¿eres tú un profeta? como ya dije en función de profeta no pero hablando del don de profecía si estás queriendo decir que el don de profecía está completamente sellado tenemos un gran problema porque Pablo nos dicen corintios que busquemos el don de profecía el cual es más grande que el don de lenguas vi uno de tus videos que hiciste no hace mucho donde dices que tuviste una directa revelación de Dios o por lo menos tú dices que será la fuente en referencia al libro de romanos ¿crees tú que tu interpretación del libro de romanos es inspirado por Dios y el Espíritu Santo? creo que es consistente con todas las escrituras lo cual es la base para entender si toda revelación es de Dios la Biblia nos dice que lo compare con el estándar y el estándar es la palabra de Dios cualquier cosa que se vaya en contra de la palabra de Dios o no llega a suceder la Biblia dice que eso es un falso profeta si yo no estoy de acuerdo con tu interpretación del libro de romanos ¿estoy pecando en contra de Yahweh? todo depende si tu desacuerdo se va en contra de todas las escrituras entonces sí ok pero ¿qué tal si tu interpretación no es consistente con lo que romanos dice? tendría que ser comprobado pero como ninguna de mis contenciones ha sido respuesta esta noche dudo mucho que vaya a suceder hoy pero soy suficiente humilde para decir que si tal vez mis contenciones o argumentos son encontrados como que son falsos entonces sí entonces la inspiración que Dios me ha dado para entender el libro de romanos desde la perspectiva hebrea del primer siglo es falsa ok Colosenses 2.16 dice lo siguiente por tanto que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida o en cuanto a día de fiesta o luna nueva o día de reposo cosas que son solo sombra de lo que ha de venir pero el cuerpo pertenece a Cristo el texto dice sombra de lo que ha de venir ¿cuál es la referencia? si regresas al versículo 8 puedes entender el contexto y dice mira que nadie saca cautivos por medio de su filosofía vanas sutilezas y las tradiciones de hombres conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo entonces el contexto inmediatamente nos deja saber que él no está hablando de la ley de Dios en lo absoluto estos son estos son no creyentes que están entrando con tradiciones y doctrinas de hombres que tienen la apariencia de bondad pero niegan su poder entonces lo que sucede es que en el versículo 16 y 17 él no está diciendo no dejen que los juzguen porque no guardan el Shabbat él está diciendo no dejen que los juzguen por como guardan el Shabbat porque de la manera como están guardando el Shabbat no es según las tradiciones y doctrinas y principios de hombres sino que según la Torah y si continúas leyendo el contexto lo hace bastante claro porque dice lo siguiente nadie os defraude de vuestro premio deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles basándose en las visiones que ha visto hinchado sin causa por su mente carnal él nos está dando la exacta descripción de genosticismo judío del primer siglo los cuales pensaban que podían adorar ángeles cortarse a sí mismos es esta secta del judaísmo la cual está mal y quieren imponer sus creencias de cómo guardar la Torah y Pablo dice no lo hagan nosotros creemos en la palabra de Dios inspirada por Dios y solo a través del espíritu de Yahshua no los dejen que le quiten y le agreguen a la palabra de Dios si entiendo esto bien la referencia de esta frase sombras de lo que ha de venir se está refiriendo a prácticas paganas no lo que estaba sucediendo era que la secta de la circuncisión y muchas sectas en el judaísmo estaban tomando las leyes de Dios estaban tomando el Shabbat con un propósito y enfoque salvífico de que tenías que hacer esto de tal manera circuncidarte de tal manera o si no no era salvo y el énfasis siempre era en la ley dice que para que Dios los aceptara pero Pablo él lo pone en balance y dice no es una sombra no está abolida pero esa sombra lo que está haciendo es que nos está apuntando a algo que es más importante entonces no dejen que los juzguen por como guardan el Shabbat porque sus prioridades y su balance está correcto y está basado en el Mesías mientras guardan el Shabbat si su interpretación es correcta porque es que Barnabás en su propia epístola dice que los cristianos no guardan el Shabbat por el texto que yo leí como es tú sabes tú sabes porque de la misma manera que estamos sentados aquí en el 2014 era igual en el 110 o en el 120 o en el 200 o en el 300 y es de que los gentiles no entienden principios hebreicos expresiones idiomáticas el idioma por su antisemitismo y no han tenido a nadie que se siente con ellos que entienda las escrituras desde la perspectiva hebrea y se las explique tanto es en la epístola de Barnabás creo que es en la epístola de Barnabás que tú citaste tienen a Jesús muriendo el sábado y resucitando el domingo déjeme yo digo algo déjeme yo digo algo usted hizo la declaración temprano que la iglesia ya había sido apóstota en el tema del Shabbat a principios del primer siglo ellos malentendieron sin duda alguna y si vuelves a través de la historia si vuelves a través de todos los récords históricos desde los 400 500 y hasta en 1492 con la expulsión de los judíos en España la inquisición española el tema entero era sobre los judíos cristianos que guardaban el Shabbat vencieron a la iglesia contrario a lo que Jesús dijo él lo dijo la pregunta sería la definición de la verdadera iglesia entonces quién es quién es la verdadera iglesia entonces bueno la verdadera iglesia son los que aceptan a Yahshua como su salvador y redentor sin duda alguna pero comprueban su fe como dice Santiago haciendo lo que él dice ok yo dejo el juicio en las manos de Dios entonces la iglesia es apóstata por cientos de años usted dijo que no había cristianos que guardaban el Shabbat yo le puedo mostrar cita tras cita tras cita históricamente donde miles y miles de cristianos estaban guardando el Shabbat hasta en el quinto siglo donde Escolásticos dice que todos los cristianos estaban guardando el Shabbat excepto en Roma y en Alejandría ¿soy tu apóstata porque no guardo el día de reposo en el sábado? yo creo que si usted no guarda cualquier mandamiento donde Dios quiso decir lo que dijo eso es una transgresión de la ley de Dios ok apostasia es diferente a romper la ley de Dios sin embargo lo hiciste claro que la iglesia era apóstata en este tema desde el principio básicamente a finales del primer siglo y comienzos del segundo siglo en muchos escritos antiguos dice que hasta el apóstol Juan no lo dejaban entrar a sus propias iglesias al final del primer siglo él hasta dijo los lobos se están infiltrando en la iglesia a finales del primer siglo el pecado se estaba apoderando completamente de todo y por el derecho pecado es transgresión de la Torah no si es en griego si está escrito en griego solo hay una ley y es la ley de Dios en verdad no es la ley de Cristo ok ya ya estamos a punto de terminar solo nos quedan las declaraciones finales y ahí ellas son ellas son cortas de solamente cinco minutos y como James Taley comenzó el debate esta noche él será el último Chris Rosebro por favor comience y haga su declaración final gracias yo quiero agradecerle de nuevo a todos aquí en Passion for Truth y a James Taley y a nuestro moderador esta noche que me permitieron participar en este debate hoy ahora como les demostré cuando analizamos lo que la escritura dice y aplicamos hermanéutica correcta podemos ver que el pacto mosaico ha llegado a su final ya los cristianos no estamos bajo eso y por esto es que los cristianos ya finales del primer siglo y comienzos del segundo y del tercero y en adelante no guardaban el Shabbat del séptimo día porque ellos entendían que Cristo había abolido todo eso ahora como les demostré antes desde el libro de Hebreos el pacto mosaico es solamente sombra igual como lo es el Shabbat hablemos ahora de la realidad y la realidad está en el cuarto capítulo de Hebreos Hebreos 4 habla de nuestro verdadero día de reposo y eso es lo que dice por tanto temamos no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo alguno de vosotros perezca no haberlo alcanzado porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como también a ellos pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron porque los que hemos creído entramos en ese reposo tal como él ha dicho como juré en mi ira no entrarán en mi reposo aunque las obras de él estaban acabadas desde la fundación del mundo porque así ha dicho en cierto lugar acerca del séptimo día y Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras y otra vez en este pasaje no entrarán en mi reposo por tanto puesto que todavía falta que algunos entren en él y aquellos a quienes antes se les anunció la buena nueva no entraron por causa de su desobediencia Dios otra vez fija un día hoy diciendo por medio de David después de mucho tiempo como se ha dicho antes si oís hoy su voz no endurezcáis vuestros corazones porque si Josué les hubiera dado reposo Dios no habría hablado de otro día después de ese entonces aquí está la idea la sombra misma del Shabbat mataría a cualquiera que trabajara en ella la realidad la realidad de que Cristo ha venido la realidad de que él cumplió la ley por nosotros la realidad que el Shabbat vino a mostrarnos es que somos salvos por fe y por gracia solamente por lo que Cristo ha hecho cuando nosotros estamos en Cristo hemos entrado en el verdadero día de reposo y el agregarle obras a lo que Cristo ya ha hecho dándonos reposo es tomarte a ti mismo ponerte a un lado y rechazar lo que Dios ha hecho por ti entonces el Shabbat pone a muerte a cualquiera que trabaje en él la salvación por gracia solamente dice que si tú le agregas obras a lo que Cristo ya ha hecho por ti lo cual es un regalo un regalo de Dios y nuestro verdadero día de reposo entonces en verdad no estás en él y experimentarás muerte eterna esto se trata de correctamente entender lo que Dios dice acerca del Shabbat espero los haya podido retar un poco a todos ustedes y yo les recomiendo que no se lleven por lo que yo digo no escuchen nunca a nadie con una mente abierta escuchen siempre con una Biblia abierta gracias Jim esperaste hasta el último momento para preparar tu declaración final o ya estás o ya estás listo solo le quiero agradecer a todos los que están aquí presentes y en línea por querer venir y escucharnos hablar por casi dos horas seguidas para esos que creen que Dios quiso decir lo que dijo cuando nos dijo que recordáramos el día de reposo y lo santificáramos antes de que el hombre pecara hemos estado en la correcta situación porque no hay ni un solo mandamiento que nos obligue a guardar el domingo y no hay ningún mandamiento que se haya deshecho del sábado y no hay ni un solo lugar en la Biblia donde Dios haya cambiado de idea sobre el día el cual él llama santo como dije temprano ninguna de las contenciones de las cuales yo he hablado esta noche mi oponente ha podido responder no nos ha podido explicar porque Dios nos dio el séptimo día de reposo mucho antes de que el hombre pecara y porque lo llamó santo porque Jesús dijo que el Shabbat fue hecho para el hombre y él dice la ley dice que si el hombre rompe el día del Shabbat debería debería morir eso es completamente verdad amigos míos todos hemos llegado cortos a la gloria de Dios y la paga del pecado es muerte y es verdad lo bueno es que nuestro Señor ha enviado al Mesías para venir a pagar porque nosotros hemos roto el Shabbat no para que ya no lo tengamos que guardar nunca jamás como Pablo dice continuaremos pecando porque la fe ha venido a nosotros por supuesto que no un día que había sido separado antes de que el hombre pecara el día llamado el sello de su pueblo el día que los discípulos y Cristo guardaban el día que los cristianos guardaban y el día que todavía se va a guardar cuando el Mesías regrese no hay ningún mandamiento que nos diga que dejemos de guardar el Shabbat solo suposiciones de textos mal entendidos citas de padres de la iglesia antisemitas que buscaban cualquier excusa para separarse de los judíos amigo mío entonces si tú estás bien y yo estoy mal yo no pierdo nada nada en lo absoluto pero si yo estoy bien y tú estás mal tú le tendrás que responder a Dios el porque escogiste seguir a los padres de la iglesia en vez de al verdadero padre de la iglesia el cual es el hijo y ese hijo era judío Isaías 58 13 dice si por causa del día de reposo apartas tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día santo y llamas al día de reposo delicia día santo del señor no siguiendo tus caminos yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra y te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob la boca del señor ha hablado al final del día yo he estado en ambos lados de la moneda yo he celebrado el domingo por 30 años de mi vida pero en los últimos 10 años he decidido regresar a las raíces cristianas de mi fe y esto es lo que yo les puedo decir con seguridad el seguir a Dios en su palabra ambos en espíritu y en verdad radicalmente me ha cambiado como persona ha radicalmente cambiado mi matrimonio y mi familia es en verdad un deleite el reunirnos todos los viernes por la noche como familia y orar sobre mis hijas como ustedes van a poder ver a través de las imágenes que van a poner en la pantalla el Shabbat en verdad que es una bendición y en verdad que es una delicia a mí me da la oportunidad de bendecir a mi esposa y a mis hijas todas las semanas tengo la oportunidad de sentarme con ellas y explicarles lo que es el lahem el pan de vida que es Yahshua el vino su sangre y que es lo que significa todo eso las velas que es la luz que tenemos que representar nosotros el quitarle al pueblo de Dios el Shabbat y llamarlo atadura es la mentira más grande que alguna vez se ha escuchado en este mundo a mí me da hasta vergüenza porque mi pasado eso era lo que yo predicaba ahora escuchen las palabras de Salomón el hombre más sabio según la Biblia la conclusión cuando todo se ha oído es esta teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto concierne a toda persona cada uno de nosotros tenemos dos opciones de quien vamos a seguir usted podrá seguir a los padres de la iglesia si quiere pero yo y mi casa serviremos al padre de la iglesia gracias muchas gracias a ambos ambos participantes fueron fenomenales el día de hoy especialmente en el término de ambos haber jugado por las reglas le quiero agradecer a todos por haber venido hoy a los que están viendo en televisión yo sé que esto ha sido una gran bendición para muchos por toda la toda la increíble información que se compartió aquí hoy y como ya he dicho esta es una noche histórica y como este fue el primero de muchos debates que vamos a llegar a ver en el futuro en este tema pero este es el primero yo les recomiendo que le pidan autógrafos a ellos esta noche bendiciones hasta luego